Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, arcos de la frontera cae bajo control de las tropas sublevadas. Los representantes del gobierno municipal, que habían sido elegidos democráticamente por los arcenses, son obligados por la fuerza a desalojar sus puestos como representantes de la ciudadanía y se desata una represión sin precedentes en la historia. A pesar de sufrir fuertemente las consecuencias del levantamiento militar, en nuestro pueblo no hubo guerra si hubo un golpe de estado acompañado de una represión brutal, sistemática y premeditada, contra personas con relación con el régimen republicano o con las organizaciones obreras, así como de personas sin afilación política o sindical, respondiendo básicamente a intereses o rencores personales. En la actualidad, gracias a distintos estudios históricos y a los testimonios de los familiares de las víctimas, constatamos por nombre y apellido a un mínimo de 86 arcenses que fueron asesinados y desaparecidos forzosamente. Hoy día, ocho décadas más tarde, los familiares seguimos sin saber dónde se encuentran sus restos. Sea esto un canto a su memoria, al respeto, a la humanidad y a la dignidad de los pueblos y un episodio a tener en cuenta para el presente y futuro más inmediato. Sirva también de argumento para la concordia y la justicia en España. Un horror que nunca debió darse. Miguel Gil Blázquez, de apodo El Churra, de profesión perito agrícola. Durante los años 30, había sido secretario y tesorero de la sociedad campesina Fraternidad Obrera y escribía en el periódico Obrero Jerezano La Voz del Campesino, de ideología a narcosindicalista. Estaba afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo. Era un hombre muy instruido. Valoraba la educación como medio de emancipación del ser humano. Tras el golpe de estado, es sacado violentamente de su hogar bajo la presencia de sus hijos y su mujer, a los que le pegaron. Fue asesinado en Torremelagarejo, Jerez, el 25 de agosto de 1936. Tenía 44 años, estaba casado y dejaba tres hijos. A día de hoy, sus familiares siguen buscando sus restos. José Rodríguez Arcila, de apodo Cerengue, de profesión arriero, afiliación política a narcosindicalista, CNT, casado con siete hijos, fusilado el 13 de agosto de 1937, a la edad de 45 años, su delito, alardear de que pronto se terminarían las castas, pues todos habrían de ser iguales. Hoy en día, sus familiares saben dónde están sus restos. Juan Antonio Ferredo Segura, fundador y presidente de la Sociedad de Carpinteros y Similares en 1931. Era una persona deportista y con preocupaciones políticas afín al Partido Republicano Radical Socialista. De profesión carpintero, cuando sucede el golpe de Estado, era inspector de albritrios en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. El 10 de agosto de 1936, junto con otros 43 funcionarios, es depurado de su puesto de trabajo por su afinidad con el régimen republicano. El 17 de agosto, fue sacado violentamente de su hogar y lo asesinan al día siguiente en la zona de la Junta de los Ríos. Cuando sucede este asesinato, tenía 33 años. Estaba casado con dos hijos y esperaba un tercero. Hoy día, sus familiares sueñan con encontrar sus restos. Manuel Muñoz Gil, de apodo El Chusco. Casado con tres hijos y de profesión panadero, trabaja en el Molino de Algarrobo. Pertenecía a la directiva de la Sociedad de Obreros, Panaderos, Molineros y Similares, de la que llegó a ser presidente en su día. No se le conocía filiación política alguna. Fue desaparecido forzosamente y asesinado en el puente de Villa Martín el 12 de octubre de 1936. Actualmente, sus familiares desconocen el lugar donde descansa sus restos. Alfonso Royal Cañas, de oficio procurador, fue fundador y presidente del Partido Republicano Radical Socialista de Arcos. Como candidato más votado en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, fue nombrado segundo teniente de alcalde de Arcos de la Frontera durante el Frente Popular y como máximo representante de izquierda republicana. Es designado alcalde y presidente de Arcos. El 21 de julio de 1936 es obligado a dejar su puesto de alcalde. Es encarcelado durante unas semanas y fusilado el 13 de agosto en algún lugar de la carretera Arco San José del Valle. Cuando fue asesinado, dejaba viuda e hijos. Antonio y José Álvarez eran hermanos. Vivían en el campo, no sabían leer ni escribir y no se le conoce que tuvieran afiliación política alguna. Estos hermanos trabajaban para los patronos en Arcos de la Frontera, en temporada de recolección. En julio de 1936 se encontraba trabajando, descorcheando, los árboles en la finca El Hornillo, junto con otros 15 compañeros más. En ese lugar fueron asesinados, dejaban viudas e hijos pequeños. José Oliva, capataz y horticultor. Desempeñó una comprometida labor en defensa de los obreros de Arcos de la Frontera, siendo en más de una ocasión representante de los obreros en las negociaciones de las bases del trabajo con los patronos. Llegó a ser presidente de la Sociedad Fraternidad Obrera, adherida a la CNT. Cuando se da el golpe de estado en Arcos, es sacado violentamente de su casa y fusilado. Cuando fue asesinado, tenía tres hijos y su mujer estaba embarazada de un cuarto. Manuel Ramírez, conocido como el hijo del carabinero. Aunque había sido maestro de Armañil, trabaja de dependiente. Tras el golpe de estado, estando avisado que iban a por él, intenta huir de Arcos, pero él, al tener una familia que alimentar, vuelve al pueblo. Enterado de los golpistas que estaba en el pueblo, es detenido y llevado a la cárcel. El 7 de septiembre es trasladado a Torre Melagarejo, donde es asesinado. Cuando le robaron, la vida tenía 36 años, de cada viuda y cinco hijos. Uno de esos hijos pequeños se los llevaron a la caridad a Cádiz y ya no lo vieron más. Francisco Alba Iglesias, vecino de Gédula y de oficio jornalero. Cuando la zona es controlada por el ejército golpista, es apresado violentamente y montado en una camioneta. Fue encarcelado en el puerto de Santa María durante 19 días, junto con un compañero apodado Billetti y otro llamado Antonio Piñero, ambos vecinos de Arco de la Frontera. Más tarde, al igual que Antonio Piñero, sería fusilado. Cuando lo asesinan, dejaba tres hijos y su mujer esperaba embarazada de un cuarto. La historia de Francisco del Valle es una de esas que dicen el vello por lo macabro que fue su asesinato. Frasquito, como se le conoce en el pueblo, era transportista y no tenía afiliación política alguna. Su muerte está rodeada de incógnitas, ya que es enviado a realizar un viaje trampa a Sevilla, donde es mandado a encarcelar y días más tarde es fusilado en el cementerio de dicha ciudad. Al parecer, un tiempo antes, había tenido una riña por asuntos de trabajo con su jefe, un destacado dirigente del hechista del pueblo. Motivo por el cual se le denunció, fue asesinado el 20 de agosto de 1936 cuando contaba con 33 años de edad, dejaba viuda y cuatro hijos. Manuel García Sañudo, propietario de un café-bar y de ideología socialista. Fue un hombre de referencia en el movimiento obrero arcense y en la política local. En 1926 había sido alcalde occidental de Arcos y con la llegada de la república es nombrado teniente de alcalde por el PSOE. Tras el golpe de estado fascista fue sacado del hospital de San Juan de Dios a pesar de la resistencia de algunas monjas. Fue asesinado el 14 de agosto de 1936 a la edad de 46 años. Dejaba viuda y varios hijos. Sea este vídeo un homenaje a las víctimas de la represión fascista. Hombres y mujeres que lucharon por la democracia, por la libertad y la justicia social. A esas viudas, luchadoras incansables, que soportaron las cadenas de la dictadura y que algunas se vieron obligadas a robar para poder sacar a su familia hacia adelante. Y como no, a sus hijos e hijas presentes hoy aquí, víctimas también, que siendo niños y niñas se vieron huérfanos, privado de la verdad y presos del silencio. Sea una forma de agradeceros vuestra imprescindible aportación al presente. Darles las gracias, porque cada día y en cada visita hemos aprendido gracias a vosotros, transmitiéndonos esos valores e historias que tocan la fibra más sensible de nuestro corazón y que nos hace sentir orgullosos de nuestros antepasados. ¡Gracias!